De todas las flores bellas que han perfumado Ninguna con tu fragancia ni tu candor Por eso es que en mi recuerdo has perdurado Tan fiel como aquel entonces mi última flor Lozana, gracil y esbelta mi flor amada En un rincón venerado te llevaré Presente estarás por siempre flor nacarada En mi corazón amante conservaré Tanto te cuide con dedicación y con cuanta ansión Mi amor te brindé y tropas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Mi pobre vivirla y desella por siempre serás Mi última flor del genuino amor que perdurará Lozana, gracil y esbelta mi flor amada En un rincón venerado te llevaré Presente estarás por siempre flor nacarada Que en mi corazón amante conservaré Que en mi corazón amante conservaré Tanto te cuide con dedicación y con cuanta ansión Mi amor te brindé y tropas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Mi pobre vivirla y desella por siempre serás Mi última flor del genuino amor que perdurará Tanto te cuide con dedicación y con cuanta ansión Mi amor te brindé y tropas canté con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Mi pobre vivirla y desella por siempre serás Mi última flor del genuino amor que perdurará